Yo creo que, y lo miro como una persona que estudia en escuela pública, mi mamá es maestra del sistema de educación público hace muchísimos años en una escuela pública en Vegabaja. Hay muchos maestros preparados y con intenciones, hay muchos estudiantes con intenciones de estudiar, pero el sistema es injusto, es injusto en el sentido de que un niño que se prepara en educación pública no tiene los mismos recursos educativos que uno que su padre tiene algún recurso económico y lo puede enviar en una escuela privada. Al final del día tienen que competir en el mundo para entrar a la universidad, para entrar a un trabajo con esos estudiantes que recibieron una mejor educación y lo que el gobernador está proponiendo es una educación equitativa, que un estudiante puede escoger, yo quiero ir a esta escuela porque le administra la UPR, como pasa con el UHS, porque le administra el municipio de San Juan, como pasa con el School of San Juan, porque esta escuela es buena. No, la escuela que está al lado de mi casa, que es ineficiente y que no rinde ningún servicio, porque quiero que esta institución especializada en educación especial eduque a mi hijo, porque quiero utilizar este vale educativo para enviar a mi hijo a una escuela privada, donde las personas con dinero envían a sus hijos a aprender inglés, ciencia, tecnología, de eso es lo que estamos hablando, hacer equidad. El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza negó que la reforma educativa propuesta por el gobernador Ricardo Rosselló sea equivalente a la privatización de la educación del país. Dijo que en el pasado otras administraciones han hecho un esfuerzo en desarrollar una reforma educativa, pero llegó la hora de tomar acción ante los retos que presenta el siglo XXI. ¿Son cambios grandes? Sí, son cambios grandes. ¿Son cambios que nunca se han visto antes y no han dado resultados? No. En Estados Unidos, 44 estados y Washington DC tienen estos ejemplos exitosos. Eduardo Batia propuso en el cuatrino pasado a la Charter Schools y su administración no le dio paso, igual que lo hizo con reforma energética. Su administración no le dio paso. El gobernador de Puerto Rico dijo que esto va a ser un cuatrino de grandes cambios y que aunque muchos hablaron en el pasado, el gobernador se va a diferenciar porque habló y ejecutó y eso es lo que estamos haciendo con todas estas reformas. De otro lado, apuesta a que prevalecerá la propuesta de vales educativos, la cual en el pasado y bajo el gobierno de Pedro Rosselló sufrió un revés por parte del Tribunal Supremo. Una decisión incorrecta en derecho, de hecho la opinión disidente la escribe Negrón García, que fue un juez del Tribunal Supremo nombrado por Hernández Colón. O sea que esto no es una cuestión política. Luego de esa decisión en el 94, en el 2001 vino el caso de Selman, en el 2017 vino el caso de la Iglesia Luterana del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, diciendo y validando estos programas. Los vales educativos están en muchísimos estados y han sido validados posterior a eso por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. De hecho, la única jurisdicción que lo ha invalidado es el Tribunal Local de Puerto Rico. Ahora hay una nueva jurisprudencia, esto llegará a los tribunales y yo estoy confiado en que corregiremos esa decisión hace 24 años, que le ha costado muchísimo a nuestros niños. 24 años teniendo un sistema educativo ineficiente por una decisión del Tribunal Supremo. Yo te voy a dar otro ejemplo. Pero le hago la pregunta sobre el vales educativo, porque entonces como existe un precedente... Como existen precedentes para todos. 1894, el caso versus Plessis. El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que segregara a los niños en las escuelas entre blancos y negros era constitucional. 1954, Brown versus Board of Education, arregló esa jurisprudencia diciendo que eso era incorrecto, que segregar a los niños negros a unas escuelas ineficientes discriminaba bajo la igual protección. Lo que te quiero decir con esto es que los tiempos cambian. Añadió que serán los estudiantes de educación especial uno de los sectores que más se beneficiarán de esta reforma educativa. La medida va a proveer para que específicamente, incluso en educación especial, muchos niños en Puerto Rico, sus padres los mudan a Florida hoy para apuntarlo en una charter de educación especial, porque en Puerto Rico no son buenas. Y lo que estamos hablando es por qué tú tienes que sacar a tu niño de Puerto Rico para que tenga una educación eficiente. Estos modelos van a promover incluso a los estudiantes de educación especial mejores recursos porque van a venir instituciones especializadas que ya han sido exitosas alrededor de todo el mundo, de todos los estados, a darle servicios a esos niños que tanto lo necesitan. Francisco Paco Reyes y Félix Alemán, Noticias 24.7